se llama ranchero chido y una vez a ver aumentando en el ingles ya se han cansado y el grito de las chicas solteras manos arriba en las 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 solteras ahí te manda pa'ca y gira y gira ya echen echen es un ranchero en amor a quien le gusta el buen vestido suave por barba, lente negro, manco armilla así, saco rojo, presión pelo amarillo en pantalón de misanilla, de cuadritos y semilla que nos rican hoy nos parks, que te dicen por Dios vamos, vamos, vamos no hay Y además, por eso te echaron Acatachi lo es, acatachi lo es, acatachi lo es, acatachi lo es ¡Hombre! 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 ¡Gracias!